Aunque la producción de miel tuvo buenos resultados y el sector apícola se está enfrentando a un problema y es que no han podido comercializar todo el producto que cosecharon a pesar que lograron lo proyectado en las exportaciones. El mercado internacional pues ya no está adquiriendo miel y el mercado internacional en este momento pues ya lo que se tenía comprometido ya salió en su mayoría y no está comprando miel. Por lo tanto los apicultores tienen todavía en sus bodegas, en sus casas, tienen todavía miel que no se han podido comercializar. Entonces ese es un problema para los apicultores porque ellos dependen de la venta de su miel. Y en este año pues hubo, podemos decir, una mejor producción y por lo tanto pues todavía hay miel recuardada para comercializar. Indicó que el consumo interno ha aumentado, sin embargo, se enfrentan a algunas debilidades como es la venta de miel adulterada. La producción como tal depende mucho de la parte del invierno, la parte de floración. Entonces cuando hay menos producción es por la parte que tenemos problemas con el invierno, pero en este caso pues no. Y la parte de consumo interno ha aumentado, pero una de las debilidades que hemos tenido como sector diría yo es que no hay representaciones en cada uno de los territorios. Y en este caso pues se han disparado personas o se han creado un montón de pequeños negocios de que no son apicultores y ellos adquieren la miel y están vendiendo, inclusive están vendiendo miel adulterada y bajo costo. Entonces si usted encuentra una botella de miel, por decirlo así, en 80 Córdoba y el apicultor del barrio, de la zona, de la comunidad, la tienen sí en Córdoba, pues usted va a buscar la parte más económica. No estamos viendo la parte de alimentación, de higiene y esto, pero sí estamos viendo que el producto pues está un poco más económico. Entonces como hay muchas personas vendiéndonos en los territorios, pues al apicultor no está vendiendo en gran cantidad. Se estima que el precio del barril internacional rondaba entre los 650 a 720 dólares.